Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurelio Calderón. Hoy les traigo una obra del maestro Elías M. Soto, Las conocidas brisas de Pamplonita, un bambuco tradicional de la región andino-colombiana. Esta es una versión para cuatro guitarras y este tema se realiza en el marco del Festival Internacional Virtual de Cultura SICA Latinoamérica. Espero que lo disfruten y muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.